gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal hoy el gigante el vera de sigma tec vamos patrocina el vídeo de hoy gente caseoff.com bueno tenemos descuento para el canal les cuento que la página es bastante fácil se lojean crean una cuenta no tienen que ir a su mail y nada solamente crear una cuenta y listo pueden poner las monedas acá pueden cambiar la euro dólar lo que ustedes quieran y acá pueden para cambiar el idioma les cuento que en claves de windows 10 y office tenemos descuento por supuesto ahí las vamos a agregar windows 10 15 17 con nuestro código de descuento que es city 37 30 lo vamos a pagar 10 62 sí señores 10 62 y en office en office 2019 bueno tenemos un código de descuento del 50 por ciento gente listo le ponemos nuestro código 7 50 y nos queda gente miren el descuento que nos hizo nos queda 36 23 así que espectacular nos hace un super descuento les voy a mostrar cómo pagarlo bueno procedemos al pago y desde acá bueno llenan todos estos datos por supuesto y este les voy a mostrar cómo pueden pagar con tarjeta de crédito paypal lo que ustedes quieran bueno gente desde acá pueden poner su medio de pago tarjeta de crédito tienen por ahí o tenemos este medio pago que incluye paypal desde acá ordenamos la compra y desde acá elegimos nuestro nuestro medio de pago paypal para proceder a pagarlo sólo excitamos paypal bueno después le va a abrir su paypal todo y ahí desde ahí terminan el pago y bueno este les voy a contar como este bueno ahí me pone que no inicié sesión etcétera etcétera lo paga una vez que lo pegan con lo pagan con paypal les voy a mostrar cómo legalizar bien gente y ya me pone que está bien pago que es el número de orden la compra está hecha listo perfecto vamos a buscar nuestra clave así la podemos legalizar y poner en nuestro windows bueno gente acá tengo la orden del pedido ustedes verán algunas cosas este tapaditas porque bueno si no se ven mis datos no correcto la orden del pedido la clave de licencia me llegó a mi correo acá tenemos el orden del pedido y windows 10 por supuesto la clave de licencia no la están viendo tarda un ratito y le llega a su mail así que perfecto vamos a legalizarla como les prometí bueno gente una vez esté copiada su licencia de windows se van a este equipo propiedades y acá se van a donde dice que la cambiar la clave de producto cambiar la clave de producto y pegan la clave adquirida así una vez que ponen eso le ponen activar por supuesto demora unos segunditos y su nueva clave se va a activar el windows 10 listo windows 10 está activado recuerden que le queda ligada al hardware y la van a poder usar en windows 11 desde luego bueno gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal como les decía pero parece que es gigantesco esto no entra ver a sigma tech acá está la marca esperen que lo giramos ahí estábamos gente un muy lindo gabinete como habrán visto también en la descripción y bueno gente esto es muy muy grande bueno está con la caja no desde luego pero bueno es muy grande como lo estarán viendo por acá 7 fans de 120 cpu cooler hasta 185 milímetros y por supuesto soporta radiador también ahí de 360 milímetros una bomba gigantesca a ver si nos dice algo más nos dice que viene que es a rgb nada más por acá por ahí tenemos el diseño del gabinete y nada más este así que gente vamos a así vienen vienen que acá por este lado me olvidaba compatible con todas las marcas todas las marcas de así que gente saco de la caja rápido y lo vemos bueno gente ya lo sacamos de la caja miren la delincuencia está ahora yo les tengo un paseo rápido y voy a traer un poquito más la cámara después para que lo vean bien porque está gigante entonces si encima lo levanté arriba la base bueno así que pero voy a traer un poquito la cámara después imaginarán media parte lo vamos a cortar un poquito pero el tema es que lo vean más de cerca gente vidrio en el frente vidrio en el costado correcto atrás ahí se los muestras tenemos un fan de dimensiones ya comunes me gustó en este lateral tenemos una una tapa de chapa no tenemos vidrio en gracias a dios bueno me gustan los vidrios de este lado se ven los cables no me gusta me parece innecesario chapa de este lado me parece la mejor forma y además no le aumenta tanto el peso y bueno nada y tenemos chapa gente sin bóveda por lo tanto la gestión de cable está retirada correcto por un poquito por el lateral les muestro que ahí lo alcanzan a ver tenemos todas las tomas de aire por abajo le entra una mano y también por acá por el enrejado que tiene así que fabuloso adelante se los mostré voy a hacer voy a girar un poquito porque pesa mucho se nos muestro rápidamente por arriba y ahora se nos muestro por abajo después lo vemos en detenimiento a medida que le quitemos los vidrios para reducir el peso así que gente nada ese es un vistazo general vamos a sacar el vidrio de acá que ya les cuento que es solo 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 tiene tiene tornillos por atrás así que mucho más copado que me parece que quedan en la chapa como siempre hay unos súper rebeldes pero que veo con tornillador producción me alcanza un destornillador esto es media vuelta nada más esa fuerza que el humano no puede a esta gente los tornillos quedan en la tapa y se retiran y quedan ahí eso es un detalle fantástico muy buen vidrio con un marco de chapa por todos lados excelente no tiene un tono nada completamente transparente nada más que tiene los nylon puesto así que a la caja bueno gente ya nos deja ver en el interior vamos a sacar la otra tapa que obviamente también está apretada por los chinos totalmente apretada debajo le costó un poquito los tornillos también de esta etapa quedan en la etapa fantástico totalmente plana de muy buen acero no dicen las especificaciones el acero pero de los buenos es de los buenos buenos que nos flexan o nada si bien es chapa o sea calculen que para que esto no flexar no se moviera un poquito debería tener un nervio como que le dan a los autos en algunos lados bueno pero ya les digo que esto es muy de muy buena calidad y se nota listo gente nos sacamos esas partes de ahí y ahora que lo tenemos abierto así ya lo puedo apoyar para que no se raye y vamos a ver la parte de arriba y la parte de abajo primero pero vamos a ver qué nos trajo porque acá nos tiene un manual citó en las bahías tiene a serían serían el control remoto y algunas cositas más pero las bahías por ahora no se las demostrar así que las voy a volver adentro de cosas y después ya les muestro todo es muy bien gente nos trajo mano cita que dice ver a ver a m ahí lo tenemos un manucito bueno también de los que se abren esto que son más bonitos pero lindo manual con nos indica las piezas el armado todo control remoto y la controladora bello por acá después lo vamos a abrir y por acá tenemos más presintitos tenemos el soporte para la placa de vídeo con su otra parte pero vamos a sacar todo porque se trabó acá adentro y se trabó a estar el fondo a esta la chapa estaba trabada bueno esto es parte de esto esto para que podamos usar los soportes atrás para que no se nos venza la placa de vídeo con goma todo muy precioso pero bueno se los quería mostrar está ahí la verdad que la caja justito no entra muy bien todos los tornillos por supuesto y precintos de regalo muy bonito nos vamos a meter todo para que mariano puede armar su máquina porque este gabinete no lo compró sumo computación sino que lo compró mariano un suscriptor y cliente nuestro de acá de mar del plata que gustosamente me lo prestó para el review muchas gracias de todo corazón no sólo por comprarme cosas a mí mariano sino porque prestarnos para hacer el review el hermoso gabinete te lo vuelvo a la brevedad seguimos bueno gente miren cómo deja ver el triperío por acá fantástico lo voy a bajar de la base bueno gente ahora que ya lo podemos acostar que no lo podemos rayar ni nada les muestro un poquito por acá arriba acá tiene para ingresar el dedo un filtro que tiene imán pero bastante más chiquito este unos imanes ahí esperen que le vamos a dar el foco de unos imanes en la punta acá unos imanes en el medio por ahí y con esos imanes se pega tiene la hendidurita para poner el dedo pero todo el marco es de plástico así que es de plástico un lindo filtro antipolvo ni peor ni mejor que los que son todo imán simplemente está ahí gente posibilidad de poner fan increíble ahora les voy a enumerar todo lo que pueden poner de fan de acá y acá tenemos botón de power pero en que vamos a tomar por la otra cámara botón de power 2 usb 3.0 2 usb 2.0 está fantástico los dos jack y tenemos los botones de reset y de rgb les gustó pero en que lo vamos a agarrar bien con la otra cámara para que se vea perfecto perfecto bueno y los fan impresionante la cantidad que pueden poner adelante ahí porque tienen a ser ancho y al tener corredera en todo tiene mucha variante de cosas con respecto a los fans allá arriba que les estoy mostrando pueden poner 3 de 120 o 2 de 140 en la corredera también obviamente pueden poner alrededor de 120 de 140 de 240 y de 360 arriba si gente porque como tienen posibilidad de poner obviamente que no sé para qué nos aclara que se puede poner un radio de 120 que son los chiquititos pero bueno como se puede poner ventiladores 120 y 140 nos deja 120 140 240 y 360 para el radiador hacia arriba en un top hermoso que tiene un techo hermoso para poner cosas vamos a ponerlo de pie y ya que lo tengo acostado no ya que lo tengo acostado lo giramos y vemos la parte de abajo muy bien bueno gente arriba como les dije me parece que hay unos que no me nombre 120 140 240 280 y 360 alrededor de acá el que no me nombre fue el de 280 estaban todos bueno pueden poner lo que quieran que exista y arriba lo pueden poner gente ven abajo una preciosura unas patas muy muy generosas no tiene no tiene patas chiquitas son la verdad que muy muy generosas tenemos el filtro antipolvo pero no quiero no quiero hablar fuera del micrófono pero me lo vamos a girar para este lado así le saco el filtro antipolvo hasta porque lo dejé al ver si pero el de polvo de plástico flexible muy lindo removible muy fácil de sacar ahí estarán viendo las patas muy muy generosas espectacular vamos a volver a poner el filtro antipolvo listo gente y acá podemos remover la cama de los discos que les voy a hablar ahora de los discos porque tiene para hacer de todo acá pueden remover la cama los discos bueno patas generosas del plástico se ve muy bien y tiene el escrito en la punta el filtro antipolvo muy fácil de remover así que ya lo tenemos gente por arriba por abajo voy a poner esto ya lo tenemos por arriba y por abajo listo bueno vamos a verlo en su totalidad les cuento que en el frente como les conté hoy tenemos vidrio lo voy a poner sobre la base bueno gente ahora sí ya lo tenemos ahora lo ponemos sobre la base y lo vemos en el frente con vidrio y posibilidad de tomar aire de los costados que se los voy a poner para que la otra cámara los tome muy bien tiene unas rejillas muy muy lindas que toman aire esos dos gigantófonos gigantófonos este ventiladores que son increíbles están viendo toda esa rejilla por donde ingresa al aire los ventiladores que soporta gente soporta 3 de 120 adelante 2 de 140 o 2 de 200 milímetros que son los que traen así que que me cuenta la cantidad de ventiladores es increíble o simplemente ponen ventiladores grandes que son a veces hasta más iniciosos y tiran buen caudal de aire y quedan también estéticamente increíble así que gente si 3 de 120 2 de 140 o 2 de 200 que pueden poner ahí en el top bueno gente de la refrigeración líquida que pueden poner adelante es la misma que pueden poner arriba 120 140 240 280 360 espectacular pueden poner un radiador gigante arriba o lo pueden poner adelante con lo cual no me gustan tanto prefiero que el aire siempre vaya para fuera del gabinete así que si pueden aprovechar pongan arriba el rededor más bruto que puedan comprar y adelante dejan esos dos ventiladores que estéticamente quedan hermosos y además no pueden rededor una preciosura la parte de adelante gente la parte de atrás tenemos un generoso fan que también lo probé 7 de bahías de expansión y 3 para poner gpu en vertical por el costado no tiene psu cover lo único malo la ventanita que las fuentes vienen lindas hubiese estado ocupado tener una ventana de psu cover pero lo único el resto es una preciosura por ahí podría traer maquinado arriba del psu cover para que deje escapar un poco el calor también es o si no no hace falta porque la fuente toma de afuera y lo tira para atrás y no interviene en el sistema así que está perfecto igual el diseño si la ventanita hubiese estado linda para que se vea se vea bonita la nuestra fuente en caso tengamos una con rgb etcétera bueno gente las dimensiones de este bichazo es 465 x 245 x 495 es una preciosura este hermoso gabinete gigante bueno con respecto a los discos y vamos porque acá tenemos para ponerle de todo así que vamos a ver acá en la cama trajo unas 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 camitas para poner ahí los discos mecánicos cerrarlas atornillarlos y volver a poner tenemos para poner dos no veo que no tenemos para poner sólo dos arriba de la cama no se puede poner nada y tenemos para poner más acá mire como todo está apretado para mí que esto en las fábricas los apretan con máquina así que bonita al margen de estas dos que obviamente pueden poner discos sd acá es yo les dije hdd pero obviamente que tiene los compartimientos para poner discos más chicos sería muy tonto del fabricante no tener lugar para para éste la miro con paciencia bueno y en la chapa que acabo de sacar de acá gente tenemos a ver si alcanzan a ver todo tenemos para poner dos hdd dos discos mecánicos o para poner tres sólidos si no me equivoco nos da para poner uno dos sí señores tres sólidos no nos da para poner o dos o dos este o dos mecánicos que tal si queremos usar sólo discos mecánicos podemos poner cuatro las bestias es muy muy lindo así que me gustó esta particularidad de esto igual me gusta me encantaría verlo verlo conectado a esto porque los discos mecánicos suelen ocupar bastante lugar pero bueno fabricante tendrá todo pensado y además está muy bonito hacer un par de conexiones ahí abajo me parecen muy muy copadas así que nada la cantidad de discos absolutamente increíble obviamente en el principio del canal les demostré les mostré o les conté el tremendo cpu cooler que pueden poner o la cantidad de placa de vídeo que increíble voy a colocar esto mirándolo así lo puedo poner bien bueno gente listo tenemos puesto eso con respecto a la fuente pueden poner una fuente gigantesca y si algún momento tienen alguna dificultad porque quieren poner una fuente muy muy grande porque tienen 230 90 que son las únicas que se pueden hacer la idea bueno sacan la cara la cama de los discos pueden ponerlos acá si no tienen mucho en serio les deja poner una fuente de gigante sin ningún problema gente tenemos todo creo que les conté todo gestión de cables veo hermoso con esta tirita muy muy linda que tiene acá de chapa que la tiene para guiar la placa de vídeo y además para ocultar los cables no se ven los cables que van saliendo una presura por supuesto tienen lo mismo acá acá arriba tiene posibilidad entrar todos cables y no se ven también una preciosura no está muy bien pensado este gabinete es es un gabinetazo con respecto a los madres como les conté hoy pueden poner hasta extender atx así que para poder poner el madre que se nos ocurra porque lo soporta todo 6 gigantesca esta torre vamos a conectarla para ver cómo se ven los ventiladores a ver qué lindo colorcito tira todos bueno gente desconectando todo desconectando todo no sé si les dije los velcros para agarrar los cables un punto a favor muy muy lindo muy lindo aunque me gustó me gustó hace poco que el de la de lo cool la guía de lo cool del cronus me gustó mucho voy a abrir este este cosito que es la controladora este ya vamos a inaugurar nosotros gracias mariano perdón que te abro todo que me dejas hacer el review muy bonito el control remoto en blanco es muy muy bonito acá estamos tiene su escrito para pegarla la controladora donde ustedes gusten gusten y esto se alimenta con un molex a qué pena que no me gustan tanto no podría haber puesto con un sata pero bueno está también tiene no sólo tiene el control remoto sino que a su vez tiene todo todo absolutamente todo también en la controladora bueno vamos a conectar todo esto vamos a alimentarlo así le vemos las luces bueno gente mientras conecto esto les cuento que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ventiladores la controladora tiene para conectar a ocho y tiene dos salidas a rgb por ahí muy copados para que podamos alimentar todos los ventiladores me encantó a nunca le di corriente a mi 80 plus así que ya pero traje el cable todo ya lo alimentamos para qué se alimente qué bonito y qué belleza vamos a probar vamos a aprovechar vamos a probar el controlcito remoto de acá a ver qué dice el led speed bien fan speed a esa velocidad del led perdón que bruto bien y acá tenemos la velocidad podemos controlar la velocidad me gustó esto y el modo ahí tenemos los modos pero ustedes deben querer ver los de adelante no voy a ver cómo hago para que todo esto gire porque tengo con la controladora y ahí está está bueno acercamos un poquito la fuente y un poquito de cabo qué tal qué belleza qué belleza vamos a de inaugurar el control remoto sacando el contacto de la pilita ahí estamos se pueden apagar por su puche que bien capta a ver o capta para cualquier lado sin ningún problema los modos podemos cambiar de acá es una belleza gente es una belleza de gabinete verde ah ahora tengo el alma mejor de el speed un poco que de lino falles pds controla a mirar ya que despacito que va ahí entonces se alcanza a ver y tiene un solo botón o sea que cuando ustedes no tocan y se notó no usted no lo van a escuchar hasta el 80 plus bronce pero se notó enseguida cuando levantó las rp m qué buen qué buen aire tira esto gente vamos a subirle a la velocidad del led también vamos a cambiar los modos buenísimo encima si queremos a ver qué es esto que dice noche a la lluvia estrella esa no sé cómo le dicen a veces un rainbow bien 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 obviamente teníamos que tener eso un rayito pero son los dibujos que están acá no estoy inventando nada un pulso un latido latido mejor un ritmo cardíaco bueno r que no sé qué será r rgb muy bonito es muy lindo me hubiese gustado por el que los fans no tuviesen el el solo hubiese tenido el led en el núcleo también estuviese estado muy bueno para que se iluminen todos pero pero bueno está fantástico 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 ilumina muy muy bien y con el vidrio adelante y está puesto en la nación es que no se lo quiero sacar a mariano que ya bastante que nos presta esto nada genial genial así que nada me encantó y acá podemos obviamente como es el rgb tiene un apartadito que dice motherboard sync y ahí le tiramos el control para hacerlo por software ya les digo gente que el caudal va muy bien el nivel sonoro a fondo no están no está más fuerte que esta mierda nada increíble muy lindo tira buen aire todo espectacular y pueden seguir metiéndole porquerías que es lo ideal así que nada está muy muy lindo bueno gente recuerden que estén dar a tx a tx micro tx y mini tx pueden poner acá todas las madres sin ningún problema así que bueno en eso pueden poner lo que ustedes quieran pueden poner cpu culen hasta 185 milímetros con lo cual está re bueno y pueden poner placa de vídeo hasta 395 milímetros radiadores arriba de todo lo que existe es fantástico podemos ir de 120 a 360 adelante también que no se los aconsejo primero para no sacar los ventiladores nada y segundo arriba también gestión de cables impecable pueden hacer tiene los velcritos tiene está todo es un ambiente súper completo por supuesto pueden hacer vga en vertical no me encantó es un súper en gabinete espero se haya gustado la review creo que lo vimos por todos lados a la cantidad de discos gente la cantidad de discos la cantidad de discos es impecable que puedan poner hasta cuatro mecánicos o tres sólidos arriba y dos mecánicos abajo la fantásticos ni sin contar que pueden poner sólidos en la madre así que fantástico no me gustó por todos lados me gustaron los usb arriba tiene muchos usb también en construcciones generales está muy bueno está muy lindo los los botones por el lateral en por si queremos apoyar algo arriba de gaba alguna boludez a veces usamos discos externos o algo está bien o que nos tenga en un lateral la verdad que me gustó todo linda gestión de cables impecable toda esta parte no la puedo girar ahora pero la parte de la gestión de cablos cables que se entran por los laterales es fantástico los filtros antipolvo los dos hermosos tanto el que es de plástico con los los pequeños imanes como el de abajo fantástico no tiene filtro antipolvo adelante podría traer uno con imán de última y lo sacamos por adentro no estaría tan mal por ahí así que bueno eso por ahí se lo podemos criticar un filtro que no meta no meta polvos y el interior lo único que creo muy lindo la controladora el también la guía para él para la placa de vídeo así que nada no les mostré pero la fuente la fuente para ponerla ya les digo hoy los tornillos de esto también no se los mostré pero es muy interesante para el que le gusta después después es más que nada todo igual no la fuente tiene el marquito para ponerlo ponemos a la fuente después la fuente hacia adentro lo mismo ponerla de adentro es exactamente igual y esto es una pequeña boludez pero en todas las tapas los tornillos no se caen así que nada súper fantástico también que tenga eso bueno gente no se los voy a extender más un lindo gabinete para meter todo para meter todo 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 lo que necesiten les va a entrar porque el gabinete es súper es súper espacioso cuatro ambientes en serio el súper espacioso muy bonito muy bien pensado y les diría que la ventanita del precio cover y un filtro antipolvo y es uno de los gabinetes perfectos que hemos probado en su movilización solamente acá para que se vea la fuente y un filtro antipolvo de isman adelante gabinete perfecto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. TikTok, Facebook, SumoST, canal cortito con fragmentos cortos muy lindos, interesantes, seguramente les va a servir. Por supuesto a este canal, no les digo que se suscriban porque ya este contenido es buenísimo. Si no se suscriben, se lo pierden ustedes. Es así de sencillo esto. Y en el muro de Sumocomputación está el enlace a Paypal.me por si quieren donarle al canal. Y invertimos en micrófonos, luces, etc, etc, en hardware para traerles todo el enlace de Paypal.me. Así que nada gente, nos vemos en próximos videos. Tchau.